buenas tardes amigos estamos en una nissan nissan z24 este es la harbari nissan pick up harbari z24 este bueno no las traen porque no arranca según el cliente dice que le acaba de cambiar hace una semana la bomba de combustible a lo cual ya el el checo y dice que no llega gasolina acá arriba entonces vamos a ver si va a arrancar o no va a arrancar trae hasta una llave que no es y no arranca bueno vamos a cerrar a ver si le podemos vamos a ver si es por combustible vamos a ponerlo acá donde no estorbe vamos a echarle el limpiador de carburadores vamos a ponerlo acá donde no estorbe vamos a echarle el limpiador de carburadores ahí prendió entonces quiere decir que si el nuestro problema va por por combustible entonces vamos a ver qué es lo que está pasando bueno vamos a hacer un movimiento lo que me gusta de estos carros es de que temporizan la bomba por alrededor de cinco segundos entonces voy a abrir el switch y vamos a ir rápido allá al tanque a ver si se se le va que se va a cansa escuchar vamos vamos bueno para empezar se escucha muy débil se escucha muy débil no sé si le bueno yo digo que si le cambiaron la bomba porque se me hace que el mismo usuario fue el que se la cambió entonces, pero entonces no está llegando combustible acá, aunque escucho muy rara la bomba bueno pues muy bien amigos, aquí estamos después del conector ya en el lado que va hacia la bomba porque a veces estos conectores pues generan zarro entonces voy a checar ahí estamos checando en el cable negro que es una tierra vamos a meterle corriente para ver si esa es una buena tierra, me tiene que reventar el fusible que tiene aquí entonces vamos a ahí está, ahí me lo reventó quiere decir que que si es una buena tierra ya chequeé en este cable blanco blanco con azul pero igual de este lado que del otro lado se convierte en en blanco con violeta blanco con violeta ya chequeé y le llegas buena corriente o sea que aquí ya no hay más que que este que buscarle hay que bajar el tanque o levantar la la batea o caja pero a mí se me hace más fácil tumbar el tanque bien, ahora vamos a checar el lado positivo entonces vamos a abrir aquí ahí está 11.7 y si se pone en rojo quiere decir que tiene suficiente amperaje aunque ya lo hice con un foco incandescente o sea una lámpara de prueba normal bueno entonces vamos a bajar ese tanque no hay de otra bueno pues muy bien amigos aquí yo hice esta marquita a donde venían las mangueras que así pero entonces este tanque a ver si la puedo sacar con una mano si vemos que que si si es nueva la bomba si es nueva pero está mal instalada esta abrazadera hay que ponerla acá entonces aquí siempre le estaba marcando medio tanque y pues esta persona confiada en que si en realidad traía medio tanque pero el flotador estaba pegando acá aquí en el rompeolas que le decimos entonces pues vamos a instalársela correctamente y a ver como trabaja esa misma bomba y si no pues ya la la tendrá que cambiar pero de entrada no trae ninguna gota de gasolina miren nada entonces él se aventuró a cambiarla y y pues vamos a a corregirla entonces esto iría así para que el flotador vaya a lo que es el frente del tanque o más bien hacia la parte trasera entonces aquí está el problema entonces confiado en que medio tanque tenía medio tanque todavía y pues no traía nada de gasolina bueno amigos pues aquí desarmamos la bomba le pusimos ahí soldamos las terminales ahí en el positivo no hay ningún problema mientras nadie deje flojo ese tornillo no hay ningún problema no tiene por qué hacer contacto con tierra entonces le pusimos abrazaderas abrazaderas soldamos su terminal porque a ver si a ver como venían porque venían así entonces eso pues eso no pues está haciendo falso contacto entonces vamos a instalarla correctamente bueno aquí ya instalamos si dan cuenta anteriormente yo marqué estaba acá ahora la pusimos bien como va esta es la línea de de presión y esta es la de retorno y pues esta es la de la de las emisiones bueno vamos a instalar el tanque y seguimos pues muy bien amigos aquí ya ya anduvimos este pues ahí probando la la Nissan vamos a ver ahí está entonces pues ya quedó lo único que tenía era pues bomba de combustible pues mal instalada y pues lo único que hicimos fue pues acomodarla en su lugar y todo bien bueno amigos suscríbanse al canal un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!